Medía de ángulos. Vamos a ver, la medida de ángulos. Nosotros vamos a trabajar con este concepto, ángulo completo. ¿Qué es un ángulo completo? Un ángulo completo es aquel que da la vuelta entera a lo que son los lados del ángulo, es decir, como una circunferencia. Eso es un ángulo completo. Ahora, ¿cómo podemos establecer? Porque cuando medimos algo siempre lo tenemos que comparar con su unidad, la unidad que yo voy a establecer. Por ejemplo, el metro es la unidad de la longitud. Y a partir de esa unidad nosotros podemos medir longitudes. O también hacer múltiplos y submúltiplos, es decir, kilómetros, que son múltiplos del metro, multiplicarlo por mil, o submúltiplos como el decímetro, que lo dividimos entre diez. Al igual ocurre con los ángulos. Los ángulos tenemos que definir cuál es nuestra unidad. Entonces, ¿cuál es nuestra unidad? Fijaros, si yo una circunferencia la divido en dos partes, me queda una parte y otra parte. Si la divido en cuatro partes iguales, una, dos, tres y cuatro. La puedo dividir también en ocho partes iguales. Entonces se van creando una serie de ángulos, ¿verdad? Ahora, imaginaros vosotros que dividís esta circunferencia en 360 partes iguales. Y de esas 360 partes iguales, cogeis sólo una de ellas. Un grado nada más. Y esa va a ser la unidad del grado sesagésimal. Dividimos la circunferencia, el ángulo completo, en 360 partes iguales y cogemos uno. Pues ese sería el ángulo un grado del grado sesagésimal. Ahora, también vosotros conocéis que tiene múltiplos y submúltiplos algunas unidades, algunas magnitudes. Hemos visto en el tema anterior la longitud, el tiempo, por ejemplo. Lo podemos medir en horas, pero también minutos y también en segundos. A los grados, al ángulo, le pasa lo mismo. Es decir, yo lo puedo dar en grados. Pero también se pueden dar en minutos y se pueden dar en segundos. Ahora, ¿cómo pasamos de grado a minutos? Multiplicando por 60. ¿Y de minuto a segundo? Pues un minuto son 60 segundos. ¿Y cómo puedo pasar directamente de grado a segundo? Pues multiplicando por 3600. Ahora, al revés. ¿Cómo puedo pasar de segundos a minutos? Divido entre 60. De minuto a grado, divido entre 60. Y directamente de segundo a grado, divido entre 3600. Aquí tenemos un grado, son 60 minutos. Y un minuto son 60 segundos. Por otro lado, tenemos. ¿Cómo se puede expresar la medida de un ángulo? Se puede expresar de dos formas. De forma compleja, cuando lo damos en grados, minutos y segundos. Como por ejemplo. O de forma incompleja, cuando lo damos solo en una unidad. Por ejemplo, en segundos. O en minutos, o en grados. Pero solo una de ellas. Ahora, ¿podemos pasar de compleja a incompleja y viceversa? Sí. Aquí os pongo dos ejemplos. Forma compleja a incompleja. La tengo en forma compleja. Grado, minutos, segundos. Y ahora, lo que hago es pasarlo todo a segundos. ¿Cuántos grados son? Tres grados, ¿cuántos segundos son? Pues lo multiplicamos entre 3600. Y me da 10800 segundos. Los minutos los paso a segundos, multiplicando por 60. Que me dan 1200 segundos. Y los segundos se quedan igual. Si sumo todas, sumando todas, nos quedarían 12.043 segundos. Fijaros. Ahora, ¿puedo pasar de segundos a la forma compleja? Es decir, de la incompleja a la incompleja. Así, mirad. Divido entre 60. Y me queda de resto esto. Luego, el cociente lo divido otra vez entre 60. Y me queda este cociente. No saqué nunca decimales. Y ya no puedo seguir dividiendo. Cojo el cociente primero, que serían los grados. Y los dos restos que me faltan. 20 minutos y el último, 43 segundos. Voy de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y así me da la forma compleja. Que es como en el ejemplo. Y así me da la forma compleja.